250 centilitros de agua, 150 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla sin sal, una pizca de sal, media cucharadita de azúcar, crema de leche para batir y... chips de chocolate, azúcar impaltable. Y nada más. Y nada más. Nos tocan el azúcar. Lo último de la chispa de chocolate y azúcar impaltable es para decorar, ya eso ya es a gusto. Vamos a comenzar por esta masa, que esta masa lleva doble cocción. Primero vamos a hervir nuestra agua, pero en esta receta, mira, yo le estoy colocando toda cantidad de agua, pero podés variar, colocar la mitad de agua y la mitad de leche para que tenga mucho más sabor, pero en esta ocasión yo le puse agua para que sea mucho más fácil y más práctico para hacerlo. O sea que la gente puede medio experimentar, digamos. Claro, podés variar, digamos, mitad de agua, mitad de leche o todo de agua o todo de leche. Ya esto depende a gusto. Me pregunta, ¿se puede utilizar yogur también? Yo he visto que hay gente que reemplaza el agua por yogur cuando hace unas masas y sale riquísimo. Mira, en esta preparación yogur no, porque es mucho más espeso con, ¿sabes cuál es el procedimiento del yogur? Por bacterias y cosas así. Y no queremos llegar a que tenga esa consistencia bien grumosa. Queremos algo ligero para que después que nosotros empecemos a mezclar los huevos, empiece a diluir para que se formen bien las bombitas. Porque estas bombitas normalmente se las conoce por ser bien esponjositas y por dentro es hueco, por eso siempre se les rellena con alguna crema, con crema pastelera o algún dulce. A veces mordé las bombitas y sale hasta por la nariz. Claro, claro. Así que está. Perfecto. Acá tengo agua, tengo mantequilla de preferencia sin sal, tengo azúcar y le voy a colocar una pizca de sal. Esto es para neutralizar los sabores y que no quede ese sabor a huevo. O sea, que yo acá porque mística se desespera cuando ve que se acumula una cosa. Perfecto, perfecto. Así que ahí siempre se la coloco en un lado para que ella me ayude a sacar y no se vea tan sucia. Claro, que no se vea el hervor. Por acá vamos a esperar más o menos a que llegue el primer hervor. El primer hervor llega más o menos a unos 55 o 60 grados por la materia grasa que tenemos. Así que es súper sencillo esto y luego le vamos a incorporar harina a esta preparación. Cuando está derretido. Claro, cuando ya llega el primer hervor y empiece ya a hacer burbujas en nuestra preparación. Ahí hidratamos la harina con la cantidad de agua y vas a ver que se vuelve como una masa tipo de galleta, pero no llega a ser tan espesa. Queda como algo pegajoso, pero ahí lo vamos a llevar a nuestra máquina de batir o directamente con una espátula de silicona o de madera podés revolver. Viste que llega súper rápido, ahí revolvemos para que se vaya derritiendo y uniendo la mantequilla. Oye, equivocame si me corrijo, pero ¿no había bombitas con crema pastelera? Ay, también. O sea que podés hacerlo con crema pastelera, pero yo te hice con crema chantilly. ¿Por qué? Porque como era pandita, el panda, ¿qué color es? Blanco. Blanco. Si lo hacíamos con crema pastelera iba a ser amarillento, así que no daba con un panda. Era un panda sucio, digamos. Claro, así como si no se hubiera bañado, por eso lo estamos dando sugerencia acá. No, no, pero igual muy rico, muy rico. O sea, es una opción, digamos. La buena con... Y aparte es más económica. Aquí, mira, ya llegó el airbord, vamos a bajar el fuego. Ya llegó. Sacamos un ratito y colocamos la harina para que se empiece a hidratar. Hay que batir rápidamente para eliminar todos los grumos, porque si no eliminamos en esta preparación los grumos, van a quedar así unas piedras, unas rocas. Así que hay que tener mucho cuidado. La volvemos al fuego y seguimos batiendo. No, no, ahí déjalo nomás a mínimo. Y empezamos a revolver para que se vayan eliminando todos esos granos de harina, para que no quede eso. Ah, para esa doble cocción. Claro, para eliminar todo eso. Y aparte estás hidratando la harina, así que queda mucho más suave a la hora de mezclar. Manticulsa. Vamos. Bueno. Lo apagamos y dame un minuto para que vaya enfriando mientras que yo voy revolviendo. ¡Te doy un minuto! Entonces, está humillando. Claro, ella nos va a ayudar a que baje un poco la temperatura, pero no se preocupen porque vamos a ir incorporando los huevos que están a temperatura ambiente y rápidamente va a bajar la temperatura de nuestra masa. Cómo mezclamos nuestros huevos es uno por uno. Es decir, yo coloco un huevo y vas a ver que se empieza a cortar, pero no se asusten porque es la cantidad que tiene de líquidos y grasa el huevo, entonces la masa va de a poco añadiendola y se vuelve como una masa bien ligera. ¿Y no hay que soltarle un poquito la masa? Claro, ahí mirá, le vamos a dar potencia a nuestra máquina para que esto vaya revolviendo. Ya cuando nosotros veamos que ya no hay restos del huevo, ahí recién incorporamos el siguiente huevo. La cantidad de estas recetas son cuatro huevos y menos te rinde para unos 25 o 20 bombitas, más o menos de un promedio de casi 6 o 8 centímetros de diámetro. Y ahí vamos revolviendo y vamos añadiendo la velocidad de nuestra máquina. Pero no mucho porque por ahí vuela la masa, ¿no? Claro, ahí. Ahí mirá, ya no hay resto de huevo. Vamos a incorporar el siguiente huevo. Y así sucesivamente hasta que completemos con los cuatro huevos y se complete nuestra masa para que nosotros podamos recién llevarlo a nuestra manga e ir formando las bombitas. Con una manga pastelera o una bolsa plástica para que nosotros podamos formar esas bombitas. Bueno, Chichi, con la ayuda de un poquito y tu dedo, colocas agua, te humedeces y vas aplanando la puntita. Ah, sí, de la siguiente manera para que esto no se dore lo de arriba y quede todo. Yo pensé que quedaba así luego bajaba. No, 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 tenés que ayudarle. Voy formando yo por este lado y el horno tiene que estar precalentado a 180 grados. El tiempo de cocción que va a llevar esta masa es más o menos de 15 a 20 minutos. Y luego de eso lo retiramos, lo dejamos enfriar y mientras que lo dejamos enfriar vamos a ir batiendo nuestra crema chantillén. La crema chantillén es la crema de leche casi escarchada. La llevamos a nuestra máquina de batir, azúcar, y empezamos a rellenar. Oye, ¿le pusiste una materia grasa o lo hacía abajo? Sí, está enmantecado por si acaso en mi bandeja para que sea mucho más fácil a la hora de desmoldar. Ok, bueno. Por acá tengo, mira, ya un paso adelantado. Esto va a reposar, luego se va al hornillo. Aquí, y mira, sale después de 15 minutos, 20 minutos, ya está ya listo. Ya. Nos ayudamos. Mira, ahora sí vamos a formar nuestro pandita. Nos ayudamos con un cuchillo y como te dije, por dentro de esta masa queda así, hueca. Entonces hay que nosotros rellenar con alguna crema, mira. Ahí aquí podés rellenarlo con dulce de leche, crema de avellanas. En este caso yo te estoy dando una excelente sugerencia que es la crema chantillín, que es la crema de leche batida. Vamos a empezar a rellenar de la siguiente manera y aquí ya le vas dando la forma al panda. Es decir que con la ayuda de un cuchillito. Ah, con la chispita. Claro, con chispitas de chocolate vamos a ir formando. ¿Cómo cortas eso? Mira, espera, creo que tengo una tabla para que se vea mucho mejor. ¡Ponga la lupa! Aquí está. Ahí está. Y vamos formando con estas gotitas de chocolate o chispa de chocolate. Yo la voy a partir por la mitad para que esto sea los ojitos. Entonces vamos formando aquí los ojitos. Vamos a hacerlo unidos. Ojitos tristes, para abajo. Claro, para abajo ahí. Aquí ya es dependiendo de cada uno, ¿no? O sea, vos chichita, ¿y vas a hacer uno? Eh, no. ¿Cómo que no? Tienes que aprender. Yo he intentado varias veces hacer caritas a la comida, no me sale tan bien. No, pero ahora por ahí te sale muchísimo mejor. A ver, mira. Ahí te voy formando uno y vas formando a chichi, vamos. Vamos a ver. El arte es lo tuyo. Voy a hacer bien kung fu panda. Y aquí ya se desestresan. Aquí podés decirle a tus hijos, a los chicos de tu casa, vas haciendo y se van haciendo muchísimo mejor. Mira, voy a colocar esto. Y así vas formando. Ah, mira, está medio que triste. Aquí le vamos a poner las orejitas. Me salió chinito. Y ahí, ahí, mira. Vamos. Muchichita, muy separado. Esos son sus ojos. Está muy separado, pues está acá en diferentes hemisferios. Está viendo si no viene un cazador o algo. Mira, está muy alejado eso. Mira. Mira, lo vamos a centrar un poquito porque está... Es chino. Es un panda chino. ¿No te dije que eran sus orejas? Mira, muy separados sus ojos. Estaba en el hemisferio este y oeste, creo, los ojos. Ahí, ¿ya viste más unidos? Se puede colegir. Y ahí ya le vas haciendo. Mira, tengo por acá chocolate que vamos a derretir para hacerle... Eso solo tengo que partir la chispita en dos. A ver, a ver. ¿Cómo está quedando? Ah, era al revés, ¿no? Sí, al revés, era las orejitas. Te lo estoy viendo de cabeza. Ya, ahí las orejitas y faltan sus patitas. Entonces vas partiendo por acá. Más chispitas. Oh, muy complicado, Alejandro. ¿Cómo que complicado? No, tenés que intentar. No, tenés que intentar hacer. Pero ¿qué tal la combinación? Y así, inclusive, ustedes van buscando alguna caricatura. Puedes hacer hasta monitos acá. Dependiendo igual de la figura y del diseño que ustedes quieren. O del diseño de su cumpleaños que van a hacer. Y ya lo van preparando así. Es súper sencillo la receta. Aparte, estas bombitas es neutra. Puedes hacerlo tanto salada o dulce. O mejor es dulce, obviamente, con dulce de leche, crema, pastilla. Es como comer algo de dulce. Así es. Y nosotros nos terminamos entonces de decorar.